Bueno, aquí estamos con Roncafé, Ana, Sheila, parte del equipo del programa Osiris Representa y aquí el viernes 14 de junio, ¿qué tenemos? El Chacabana Party Ay, qué bueno Para repetirlo, el año pasado se dio tan bueno que hay que repetirlo Claro que sí Tú estás en la promoción bailando, Ana Ay, sí, en la promoción de Sara Bailando, ¿lo viste? Ahí lo vi Es una fiesta que hemos institucionalizado cada año, la Chacabana Party Ahí es una forma de que la gente que le gusta la Chacabana y no tiene momento de ponérsela Pues viene, se la pone, concursa, se puede ganar un dinerito, viene a disfrutar Y eso es el viernes 14 de junio en Roncafé, aquí justamente donde estamos hoy Claro que sí, así que la motivación es que nos acompañen ¿Se vale repetir Chacabana? Sí, se vale Ahora, el que vaya a concursar quizás no No importa No importa Lo demás sí No importa Los demás sí se vale Chacabana ¿Tú sabes qué hicimos? ¿Y dónde pueden conseguir Chacabana? Pero primero yo te voy a decir, tú sabes lo que hicimos el año pasado La mía yo se la presté a una, la otra me la prestó a mí la otra Y se va a rotar Un intercambio Si se puede Como diría, como diría la ciudad de Boston Un reciclaje Un reciclaje entre hermanas Esta hermana sí Una Chacabana la cambia como yo voy a hacer este año Y hay sitios donde las venden también, donde Silberio veí Sí, las mujeres tenemos un poquito más de variedad Tenemos las blusas Chacabana Y tenemos los vestidos, conjunto de pantalón y blusas Chacabana también O sea que Vamos a pasarlo bien, viernes 14 de junio aquí Aquí, en Jorron Café El Chacabana Party Así que no se pierda este Chacabana Decías Vamos a tener premios Y vamos a pasarla bien A disfrutar, a bailar y compartir Entre amigos Porque es una hermandad Decía Sol Una fiesta de hermandad Dicimos señor Aquí, viernes 14 de Jorron Café Chacabana Party 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 Chacabana Party